Lo que desearía, y esto he dicho desde la absoluta neutralidad, que un equipo como Manucci que ha hecho tan buena campaña, vos escuchá de nuevo. Sí, disculpen el silencio, pero me pareció que era oportuno escuchar lo que decían los jugadores. Te decía que lo que aspira a uno desde el lugar neutral es que un equipo como Manucci conserve la mayor cantidad de jugadores posibles para poder sostener y construir sobre el equipo que ya tienen armado, reforzarse y no tener que armar un equipo nuevo. Insertar algunos valores que le eleven el nivel. La palabra clave es esa, reforzarse.